¡Soy así! ¡Soy también soy así! No se creó que nadie, ni mejor me lo descuera. Soy así, pero también soy así, es la forma de ser en la que define a mi tierra. Y cantar, yo por eso quiero cantar, a lo que a mí me tira, a lo mío de verdad. A mi cabeza, a mi patio y a mi gente, a mi propia paz de siempre, de lo que ya no me olvido más. Que todo quiso grande, al carnaval, al gaditano, la letra que enamoraron. Al que río, al que puse así, con la cantar, con la cantar, y a mi Santa María del Mar. Que me llevarán hasta mi planita de la victoria, donde la gloria viene a abrazarme. Mi guitarra de madrugada, o a mi rumble de carnaval. Donde el paraíso, el ritmosito de cualquier valle, o el canto ya lo cubre. Que nombraba a los personajes más extrañables de esta ciudad. Que no me pida, que no la cante, que lo que siento es lo que me sale, cantarle a mi tierra. ¡Gracias!